Seguimos bailando, seguimos gozando, vienen más éxitos, ¡Feliz aniversario, Osito Carandero! Para ustedes, Lima, lo mejor del requinto en esta noche maravillosa. ¿Y dónde está la gente? ¡Va a salir arriba la mano! ¡Levanten la mano arriba! ¡Eso! ¡Osito Carandero! Señora chismosa del frente, para saber igual tu me pita, que siento que soy mujeriego, ya me destruyeron mi hogar, ya me destruyeron mi hogar. ¿Por qué rechismosa señora? Para saber igual tu me pita, que siento que soy mujeriego, ya me destruyeron mi hogar, ya me destruyeron mi hogar. Señora chismosa del frente, para saber igual tu me pita. Señora chismosa del frente, para saber igual tu me pita, que siento que soy mujeriego, ya me destruyeron mi hogar, ya me destruyeron mi hogar. ¡Eso sí! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Arriba! ¿Dónde está esa gente chismosa? ¡Vamos a ver esas vecinas! ¡Esa vecinas! ¡Esa vecinas! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Como baila! ¡Las chismosas! ¡Zamateando ver! ¡Epa! ¡Muévete! 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 ¡Si tú lo ves! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Osito! ¡Vamos, Osito! ¡Vamos, Osito! ¡Osito caranero! ¡Para la señora Marta de la Cruz! ¡Dónde está la señora Marta de la Cruz! ¡A ver! ¡Para la gente de Pozo de Cancha, Robert Taipe y Alejandro Taipe, donde está bailando, donde con sus cervecitas! ¡Salud! 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 ¡Cómo se goza! ¡Muévete! 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 ¡Así! ¡Ya no puede! ¡Ay! ¡Sigue sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Quiven a Valdivara los hombres y las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡ Toda la vida a los varones! ¡Toda la vida a los varones!